Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. 80 años, defendiendo el valor de la producción de nuestros asociados. 80 años, defendiendo el valor de la producción de nuestros asociados. 80 años, defendiendo el valor de la producción de nuestros asociados. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Nos encontramos hoy reunidos para celebrar el octogésimo aniversario de la Fundación de Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. El viernes 14 de octubre de 2012, en el marco celebratorio del octogésimo aniversario de Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, el Centro Cooperativo Primario JB Molina llevó a cabo la jornada AFA, 80 años, defendiendo la producción de sus asociados, desarrollada en dependencias de la sociedad italiana. El evento forma parte de la serie de celebraciones que se vienen realizando en cada uno de los 26 centros cooperativos primarios de AFA SCL, proyectados semanalmente hasta el mes de octubre. La jornada de AFA JB Molina contó con la presencia de autoridades del Centro Cooperativo Primario, del Consejo de Administración de la Cooperativa, de funcionarios de AFA Rosario y de aproximadamente 410 asistentes, entre asociados personal y representantes de centros cooperativos primarios de la región. El acto de apertura incluyó palabras de Leandro Ponzanesi, titular de AFA JB Molina, de Néstor Pereira, presidente de Agricultores Federados Argentinos, de Eduardo Busi, máxima autoridad de Federación Agraria Argentina, y del contador público nacional, Gualberto Di Camilo, gerente general de AFA. A continuación se desarrolló un panel que estuvo animado por Evelyn Córdoba e Ivonne Caceledío, integrantes del grupo de jóvenes AFA de la localidad, y por Norma Bertiturchi, del grupo de mujeres cooperativistas, quienes fueron sucedidos en el uso de la palabra por el gerente apoderado local, Santiago Ramelo, quien trazó un breve panorama sobre el auspicioso presente del Centro Cooperativo Primario JB Molina. Luego tuvo lugar la entrega de plaquetas recordatorias a los ex empleados Pascual Amoriconi, Alberto Castelá y Alberto Martínez Montero. Gracias a todas, a todas, a todas las personas que hay conocido en la vía, a todos los que además de ser productores agrarios, fueron obreros rurales, a los que ladran la tierra, a la que herimos con el alabo mancera, y ella nos da sus frutos. A todos ellos, a todos ellos, a los pioneros, a los que sembraron para los demás, a los que hicieron todas las cosas sin pensar que los frutos se los tuvieron a recoger ellos, sino que eran para todos los que hubieran venido. Finalmente fue el turno del licenciado Eduardo Fontenla, quien brindó una charla sobre cooperativismo y la importancia de AFA en el desarrollo local, culminando la jornada con una cena de camaradería y shows humorísticos y musicales. Realmente muy contento, muy feliz, porque acá yo creo que se dio el puntapié inicial de lo que es el nuevo AFA, en la cual estamos en la presencia de a donde se va a realizar la planta de procesamiento de legumbres. Un emprendimiento de JB Molina, pero para todo AFA. A mí personalmente, como vengo del Centro Primario Pergamino, me toca muy de cerca, porque ya que esta planta de procesamiento va a cubrir a los tres centros muy próximos a la provincia de Santa Fe, que son Arrecife, Pergamino y Rojas. Desde ya, muy agradecidos y como ejemplo, digamos, de lo que es esta cooperativa, esta nueva etapa de la cooperativa en los 80 años de vida, que estamos programándola para infinitamente otros 80 años más. Especial saludos en los 80 años de AFA, esta vez en la localidad de JB Molina, en mi pueblo, lugar donde yo me inicié, me inicié mis primeras armas, que coinciden con los 100 años de la Federación Agraria, y que es un motivo de alegría, de festejo, pero por sobre todo de reflexión, la reflexión de que estas herramientas de los productores, debemos sostenerla, acrecentarla, fortalecerla, porque si están estas herramientas, podemos pensar de que hay futuro para los pequeños y medianos productores. Así que, un día especial, estos 80 años, en el marco del Centenario Federado, y en el marco de, digamos, un momento difícil, pero que con estas herramientas, abrigan y alientan esperanza para el futuro. Nos pareció una alternativa importante, ya que nos da posibilidad de brindarle al asociado un festejo, en donde también nos permite brindar información, con respecto a cómo se encuentra hoy la cooperativa, y qué es lo que pretendemos hacer de acá en adelante, y a su vez, devolverle con un festejo, con un show, algo de alegría, digamos, por los 80 años de la cooperativa, a la cual ellos están trabajando y entregando. Era una lucha, como dijeron, contra los serialistas del pueblo, pero había un grupo de dirigentes, desde directores, que combinaban la Comisión Federación Agraria y Agricultores Federados, y bueno, así fue, cada día cosechándose más socios, hasta que logramos hacer la primera planta de silo. Bueno, rememorar un poco todo aquello que fue el desarrollo del programa de legumbres, a mediados de la década de los 90, a los finales de los 90, con la necesidad de que AFA interviniera en estos mercados para dar más transparencia, y recordar el trabajo que se hizo, que se concretó allá por el 2008, con la primera importación de variedades canadienses de arvejas para evaluarlas, con un gran suceso, y a posterior, con el desarrollo de todo lo que fue el mercado de legumbres, ya fuera de AFA, la alegría de poder contribuir al empuje de este nuevo enfoque que le va a dar AFA a la exportación de legumbres. Más que un sistema económico, es un modo de vida, un sentimiento, que ha hecho que esto perdure por 80 años, no tenemos que perder los principios con los cuales fue fundada, que siguen rigiendo nuestra institución, especial agradecimiento a los que la fundaron, a los que la hicieron grande, y están en responsabilidad de nosotros, seguir siendo de la misma manera, y que nuestros hijos y nuestros nietos sigan disfrutando de la institución, nada más. Como ha dicho también algunos de los consejeros, que toda esta cantidad de empleados, y también de los empleados que son fijos, diríamos, y también están los trabajadores eventuales. Todo eso creo que ha producido un gran cambio en la localidad, ha favorecido la parte social y económica de los vecinos, de las familias de este pueblo. El grupo de jóvenes, nada, ayuda un poco, es complicado, porque por ahí juntarse, estudiamos, estamos, venimos, pero bueno, seguimos estando, hace muchos años que estamos, y bueno, la verdad que, o sea, aportamos un poco a la comunidad, al pueblo, a juntarnos en los regionales, un poco con los pueblos vecinos, con la comunidad, en las escuelas, como nombré, y que entienda el joven y el que nos está escuchando lo que es una cooperativa y cuál es nuestro objetivo. Nosotros hace desde el 2004 que estamos funcionando a nivel de comisión, la idea es de promover actividades dentro de las escuelas, promover el cooperativismo mediante los jóvenes y ayudar en las necesidades de la juventud. Para nosotros es muy importante este año, como año internacional de las cooperativas, como los 80 años de ASFA, para nosotros como jóvenes que el Consejo nos esté dando este apoyo a la hora de fomentar lo que nosotros hacemos. Actualmente el Centro Cooperativo está viviendo un muy buen presente, producto de que hay un proyecto de envergadura con respecto a una planta procesadora de legumbres, ha crecido en forma ininterrumpida desde el año 2009, producto justamente de estar impulsionando en la comercialización, en el proceso, en la selección y en la exportación de legumbres secas, que es el principal producto que actualmente se está exportando. Ahí la Administración Central ha encomendado a nuestro Centro Cooperativo que sea justamente el centro receptor de toda la leguminosa, de todos los productores asociados, de nuestra cooperativa toda. El Centro Cooperativo está viviendo un proyecto de envergadura con respecto a un centro de la construcción, desde la instrucción y en el proceso de Mastersación Central ha en la calcio, que es la construcción de un sector periodo de la construcción de un centro central. El Centro Cooperativo está siendo más envergadura con respecto a una de las familias, y en el desarrollo de las familias, lo que hacemos con respecto a la empresa, tiene una gran parte de la sensación de la construcción de la construcción, Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. 80 años defendiendo el valor de la producción de nuestros asociados.